Tengo pensado exponer una serie de texturas, por un lado, y por otro lado amplié una serie que son en realidad parte de un libro de artista. Comencé justamente a indagar en las palabras, en las frases, y a partir de eso también empecé a desarrollar cómo la palabra influye en nuestro ser, en la persona, cómo te atraviesa, qué es lo que quieres decir, qué es lo que significa. Desde chica me gustó las artes plásticas, me encantó el dibujo, la pintura, y a veces como juego, y después ya seriamente estudiando y desarrollando la profesión. Primero, bueno, obviamente me perfeccioné estudiando, y me sigo perfeccionando y así incursionando en distintas disciplinas. Estoy integrando en este momento un grupito de libros de artista, de personas que trabajan con libros de artista. He integrado y integro el Grupo Nexo, que hacemos instalaciones. Bueno, y ahora estoy desarrollando mi camino personal, pero siempre que me invitan, integro distintos colectivos de artistas. La idea es mostrar también un poco de textura en lo que tiene que ver con la naturaleza. Va a haber una serie de hongos, flores y madera. Bueno, y la idea es mostrar la belleza que hay a nuestro alrededor. Algunas hay que buscarlas y otras están a la vista. Así que, bueno, parte de lo que está acá es lo que seguramente van a ver. La fotografía tiene muchas ramas, la verdad que me gustan todas, pero en la naturaleza se encuentran un montón de cosas. Hay mucha información y yo particularmente las veo con otros ojos, creo, distinto. Entonces es como que me gustaría poder compartir eso, no todo lo que yo veo, compartirlo con el resto de las personas. Empecé a estudiar fotografía casi como de casualidad. O sea, a mí me gustan todas las artes y en todas las que puedo pruebo. Y fue como medio casualidad que me animé y dije, bueno, ¿por qué no empiezo? Y bueno, estudié en una escuela de Elviso. Y la verdad que a partir de ahí, nada, me cambió la visión completamente. Todo, todo lo veo distinto ahora, caminando, trabajando, o sea, haciendo cualquier cosa, estoy sacando fotos mentales. Y en cuanto tengo el teléfono, nada, empiezo a fotografiar lo que sea. Es la primera muestra fotográfica que voy a hacer. Estuve vendiendo un par de cuadros así, pero bueno, no había tenido la posibilidad de poder mostrar. Así que, nada, estoy agradecida de que se dé esta posibilidad de poder mostrarlo. Y bueno, espero que guste y espero que puedan ver un poquito de lo que yo veo detrás de todo esto.